Mi gente querida, y hoy tengo el gusto de tener en el programa, pues bueno, una persona que siempre que uno lo escucha se divierte, porque si algo tiene él, además de ser una persona muy preparada, culta, es que es muy divertida y tiene un humor muy particular. Él es abogado, locutor, y bueno, amigos, amigos de la casa, y perteneciente a esta casa, a Unión Radio, a Onda de la Superestación, es Toto Aguerrevere. ¿Cómo estás, Toto? ¿Cómo andas? Encantadísimo de estar contigo, Viviana. Qué placer tan grande. Mi amor, nosotros hemos estado a punto de trabajar en varias oportunidades, haciendo cosas, y no se nos ha dado como tiene que ser, pero a mí me encantaría. El destino en algún momento nos va a venir a ti y a mí, Vivi. Yo sé, yo sé que sí. Me encanta la gente ocurrente y divertida. Muchísimas gracias. Bueno, hoy te entrevisto porque quiero conocer las tres de Toto Aguerrevere, ¿no? Las tres recomendaciones, los tres gustos, las tres sugerencias que tú nos puedas dar. Quizás en estos días tan, 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 tan de estar encerrados, porque no hay otra palabra que lo resuma, de seguir en casa. Y bueno, una de las cosas que más hacemos leer, ver series, películas, en fin, que nos recomiendes tus tres de. Sí, a ver. Sí, te digo, los gustos particulares de cada quien, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde, pues, las discotecas y lugares de recreación han sido Netflix, porque allí es donde vamos a rumbear. Hasta la pareja está en Netflix, porque. Bueno, yo sé que te digo, yo tengo un año rumbeando en el sofá. Yo también, yo también. Están allí. Qué increíble, la nueva discoteca. La nueva discoteca, tal cual. Vale, entonces, bueno, nos hemos vuelto unos, unos expertos cinéfilos, unos expertos comecotufas de, de, de series y también, ¿por qué no? Pues de, de, de libros. Entonces, a mí, yo hoy quisiera usar tu espacio para, para devolverles un poco a los oyentes, a los clásicos, a redescubrir películas, libras y series que, que sencillamente nos hacen felices. Yo he encontrado, Viviana. ¿Aló? De que estamos tan, de mal humor, eh, por una pandemia, pues, bueno, que, ¿aló? ¿Tú me oyes? Sí, te escucho, te escucho. ¿Me estás escuchando? Perfecto. Eh, estamos tan de mal humor, que, bueno, que, que esto de buscar clásicos, eh, eh, a mí, a mí me ha, me ha confortado enormemente. Si quieres, pues, bueno, empezamos por libros. Eh, yo, yo redescubrí el llamado, el Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Ah, por favor, imagínate. Claro. Y, y la gente dirá, bueno, pero este se fue a sexto grado del colegio, a primaria, y, y te digo una cosa, qué libro tan divertido, porque es como que la, la venganza última de todos los tiempos, eh, esto del Conde de Montecristo. Además, tú sabes que, sí, la gente puede decir, bueno, este se fue a, a la primaria, pero es que no, el Conde de Montecristo lo vemos en cada película, en cada serie de Netflix, en cada, porque es la venganza de, o sea. Total, con B mayúscula, con B mayúscula, o sea, en cualquier novela, la desdichada. Tal cual. Se va a basar en el Conde de Montecristo, y esto es, sobre todo, un libro de, de aventura. Es un hombre que, pues, lo mandan a una cárcel por un crimen que no cometió, y se escapa de la cárcel, gracias a, a un, a un sacerdote, al, 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 a la batefaría, quien le comenta de que hay un tesoro escondido, y pues, bueno, va, encuentra el tesoro, se reinventa como el Conde de Montecristo, y se empieza a vengar, pero de Raimundo y todo el mundo. Y, y qué delicia, de verdad, ese, ese libro, que es un clásico, que, que yo siempre le digo a la gente, cuando me dice, mira, quiero que mi hijo sea parte del iPad, quiero que sea parte de la televisión, ¿qué puede leer? Y yo, mira, que lea el Conde de Montecristo, que lea Peter Pan, que ponerlo a leer Harry Potter, algo. Pero, ¿por qué es importante? Porque a mí, Viviane, y sobre todo, que, que tú tienes bastante, eh, radioescuchas, que son madres y padres. Eh, me preocupa, me preocupa que no hayan bibliotecas en, en los cuartos de nuestros hijos. Eh, cuando un hijo no tiene una biblioteca, no puedes esperar que lea, y yo siempre siento que ponerle libros buenos, como los que te acabo de mencionar, en su cuarto, pues, puede hacer que el niño lo agarre. Y sobre todo, si papá y mamá se sientan con él, a leerse el mismo libro, y discutirlo en la mesa. Eso sería una herramienta fantástica para estos tiempos en donde, pues, estamos todos confinados. Ese me encanta, te digo. Bueno, además, déjame decirte algo, que tú lo expreses, así como un libro de una gran aventura. Sí. Es interesante también, porque los padres pueden pensar, ay, no, eso puede ser una lectura muy tediosa. Eh, para mis hijos. Y no, de verdad, es una aventura. Todo depende cómo, cómo uno se los presente. Sí. Eh, a los chamos, ¿no? Pero, pero, para los que no lo conocen, pues, bueno, vale esta recomendación de Toto, y de verdad, porque casi toda la serie, novela, o, o, o película de venganza que usted vea por ahí, está basada en el Condé de Montecristo. Está basada en el Condé de Montecristo. Otros libros que se me ocurren que son buenos para chamos, también para leer con padres, hay uno espectacular que se llama La ladrona de libros, que también es, es en, pues, se lleva a cabo en la época nazi, en donde, pues, este, queman todos los libros, y es esta niña que se dedica a robar páginas de libros y leértelos, y también a salvar a los judíos. Es una belleza también. Ay, qué bella, qué bella. Sí, 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 sí. De Marco Sosper, este, hay una película, pero, pero te digo una cosa, la película no se compara para nada con lo que es el imaginario del libro, eso es increíble. También un libro para apretamos, el diario de Ana Frank, también se me ocurre que es bueno. Todo lo que es de Beverly Cleary, que es una, una autora que se acaba de morir. Ella tenía unos libros sobre una niñita llamada Ramona, Ramona Quimby, y es Ramona haciendo tremenduras y travesuras, este, como, como sacar un, un pote de, de, de pasta de diente y, y derramarla toda sobre el, sobre el lavamanos para ver qué pasaba. Entonces la mamá enseñándole de que, bueno, ahora tienes que vivir con un jarro, con un tarro de, de, de crema dental, porque tú no puedes volver a poner la pasta de diente otra vez al tubo. Cosas así, o sea, libros divertidos, que te estimulen. Los juegos del hambre, Toto, porque aunque no lo creas, nunca he visto ni la película ni he leído el libro. O los libros. Sí, los libros. Esto es de Susan Collins, la película es sensacional, una trilogía, pues sencillamente son, son niños en un mundo distópico que tienen que jugar, la verdad es que es a matarse, pero, pero, y tú dices, bueno, yo no lo voy a poner a mi chamo a leer eso, pero la verdad es que es la inocencia interrumpida por un mundo adulto que no, que sencillamente jura que esto es un entretenimiento y, y es la inocencia, es el mismo concepto de Peter Pan que a mí me fascina, y la película con Jennifer Lawrence es espectacular, Viviana, te la recomiendo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Te estoy oyendo, sí? Sí, es que a veces te me vas, no sé si soy yo o eres tú. Yo creo que eres tú. No eres tú, soy yo. Eres tú, soy yo. Sí, bueno, ya, eso, eso, esa es la gran incógnita ahorita de estas cosas por Zoom. Mira, hay una película que, que vas a recomendar que está entre mis películas favoritas de la vida, de hecho, la monté como obra de teatro infantil, este, versionada, por supuesto, y es el mago de Oz. ¡Oh! ¡Qué glorioso! Es espectacular el mago de Oz. Pues bueno, y con esta misma tónica, pues estamos viendo momentos violentos en donde sencillamente no entendemos lo que nos está sucediendo como humanidad y qué sabroso que el concepto y la elección del mago de Oz como lo es, no hay lugar como el hogar, pues sea eso. Y la verdad es que descubrir esta película quienes no la hayan visto o redescubrirla con tus chamos es sensacional porque yo tuve la oportunidad de verla en cine con mis sobrinos hace un par de años que lo pasaron aquí en Caracas en el Teatro Otras Noches y fue espectacular ver cuando Dorothy pasa de su casa, que la película empieza en blanco y negro, y pasar de eso a un mágico mundo tecnicolor y verle la cara a esos niñitos es una experiencia que a mí nunca se me va a olvidar y eso me encantó y juega con esa tónica del hogar. Entonces por eso me fascina que podamos compartir con nuestros hijos esos grandes clásicos como lo es el mago de Oz, como lo es la novice rebelde, de que es espectacular también y creo que es el artífice de que yo me jure artista porque yo aprendí a cantar con María Bontrap, vamos a estar claros, creo que todos. Queríamos ser uno de los siete hijos del Capitán Bontrap para tener una nanny como María, ¿no? Qué película tan bella, de verdad, qué película tan bella. Sí, es espectacular y bueno, y aprovechando que muchos tienen el servicio este de Disney Plus, hay unas joyas escondidas maravillosas como lo es Travesuras de una Bruja, que es Angela Lansbury, que hace un curso de correspondencia de brujas y pues bueno, no es una bruja fallida, pero también es un juego como con la inocencia, que a mí me encanta. Sí, sí, ella no aprende que hace brujas y no se fija. Esa no la conozco. Te la recomiendo, como no sabes, con los ojos cerrados, porque también es Disney, es una película en vivo, pero también tiene elementos de animación y es una joya escondida que la verdad es que Manuel Silva y yo estábamos discutiendo el otro día que no podíamos creer que poca gente la conocía. Nosotros crecimos con esa película y es fascinante, en verdad, se la recomiendo muchísimo. Mira, Toto, voy a hacer una pausa, escuchamos musiquita y regreso contigo para seguir con estas recomendaciones de Toto que están fantásticas. Fíjense, ya solo hablando con Toto, ya tengo dos cosas que ver con mis chamos. El juego del hambre, por ejemplo, y la de Aprendiz de Bruja. Aprendiz de Travesuras de una Bruja. Yo creo, Travesuras de una Bruja, que creo que sería una versión de la tía de Samantha Rechizada, que siempre le salía todo mal. Ajá, que todo le salía mal. Absolutamente. Ya venimos con más de Toto Aguerrevere. Mi gente, continuamos con el querido Toto Aguerrevere, nos está dando sus recomendaciones, las 3D de Toto, Aguerrevere, abogado, locutor y miembro de esta casa de Onda de la Superestación. En el segmento anterior nos recomendó cosas extraordinarias, un libro como El Conde de Montecristo, que es lectura obligada, Los Juegos del Hambre, el diario Ana Frank y La Ladrona de Libros. Esa no lo he leído, Toto. Increíble. Y me parece precioso. Y nos habló de las películas, de estos clásicos, como El Mago de Oz, con Judy Garland, que la encuentran en Disney, está El Mago de Oz. No está en Disney, pero sí se puede alquilar por todo, por cualquier parte se encuentra. Y si no, sencillamente, pues YouTube tiene unos clips maravillosos también. Pero por ahí está. Mira, vamos a redescubrir esta serie de la que me quieres hablar. La amo. La amo. Mr. Sheffield. Mr. Sheffield. Mr. Sheffield. Te escogí, Viviana, para recomendar The Nanny. The Nanny fue una serie americana con Fran Drescher, que por años transmitió aquí en Venezuela, Sony Entertainment Television. Y estaba un poco perdida. Era una serie de los años 90 que se perdió, quedando relegada a algunos capitulitos en YouTube. Pero ahorita plataformas como HBO Max acaban de sacar sus seis temporadas al completo. Y la verdad es que he gozado un montón, porque esto es una especie de nostalgia, un poco como el programa de I Love Lucy, pero versión Nietzsche. ¡Guau, guau! Sí, porque es ese humor cómico, en donde la premisa siempre es la misma, es una nanny, que pues con comentarios inteligentes, tratando de perseguir al dueño, al patroncito de la casa. Y así pasa, pero te diviertes tanto, porque además que te mete como un mundo judío espectacular, con todas sus raíces, y todo lo chévere, y todo lo malo de las religiones, y el compromiso entre lo que es ser una persona de Brooklyn, como es el caso de Nanny, con este mundo absolutamente inglés, tipo reina monárquica, como lo es la casa de los Sheffields. La verdad es que yo he gozado un montón, redescubriendo a Fran Fein otra vez. A mí me encanta, ella en su momento cuando nos estaban pasando por Sony, yo recuerdo que hice El País de las Mujeres, y yo me inspiré en ella para vestirme, porque era muy divertida, su acuendo, su indumentaria era muy divertida, y yo me inspiré en un personaje para vestirme a las mujeres en The Nanny. ¡Qué cómica! Y era una serie de verdad fantástica, como dice Toto, que mezcla lo mejor de los dos mundos, donde hay una tensión sexual, que es muy típica de esta serie, entre el protagonista y la protagonista, y que fíjate tú que finalmente cuando ellos llegan a casarse, la serie bajó. Sí, es que de hecho, ¡Qué cómico eso! Porque la gente, de hecho, el rating bajó completamente, y Fran Drecher, su escritora y protagonista, acaba de comentar en una entrevista en ocasión del lanzamiento, que ella no estaba en absoluto acuerdo con que Maxi y Fran se casaran, porque sentía que lo que funcionaba era eso, era el público estaba absolutamente consciente de que había una tensión, pero nunca se iba a dar. Una vez que se casan, pues bueno, ¿qué cómico tiene eso? De una pareja casada, en donde en verdad, o sea, la serie funcionaba porque ellos no funcionaban como pareja. Una vez que ya están de pareja, pues ya es que fastidio, o sea, no hay más nada que contar, se acaba la serie completa. Igual con el mayordomo y Sisi, Sisi Babcock, una cosa loquísima, que los casan al final del programa, y tú dices, pero si esta gente se pasó seis temporadas odiándose, ¿cómo es que ahora se aman? Esto no tiene sentido. Y por eso la serie terminó, pues, y bajó completa, pero lo que son sus cinco temporadas anteriores son absolutamente fantásticas. Tú hablabas un poco del vestuario, impresiona que en ese momento, la moda de ella era absolutamente trashy, era estridente en los 90. ¿Recuerdas que la moda era Calvin Klein? La moda era casi que andrógina, todo color carne, o como dice Titina, color nude. en donde, pues, bueno, o sea, éramos, era gris, era beige, era la esposa de John John Kennedy, y esta niña era absolutamente naranjada, fucsia, y hoy en día, de rayas, de cebras, de cosas, y hoy en día, pues, hay páginas especializadas que te cuentan, mira, en verdad, eso eran piezas de Valentino, de todo, de grandes diseñadores, que pues, ofrecían esto, a lo cual nadie le prestó atención, y es ahora que tú estás viendo, que ella lo que era, era una mujer absolutamente avanzada a su tiempo, pues, el mundo no estaba preparado para Denani. Fíjate tú, no, no estaba, no estaba, yo de verdad me la gocé, era una de mis series preferidas de esa época, y creo que mucha gente también, y es muy cierto lo que tú dices, en el momento en que, bueno, que se casaron, pues bueno, perdió esa magia. Fíjate Toto, quiero comprometerte para la semana que viene. Ok, qué maravilla. Sí, ¿sabes por qué? Porque quiero hablar, ya que estamos hablando de esto, quiero hacer un encuentro especial contigo, para hablar de Friends, porque precisamente HBO, sí, acaba de, de, de hacer la reunión de Friends, simulando esta fuente, con el sofá enfrente, como parte del, creo que del relanzamiento de la temporada en HBO, porque quiere obviamente atraer a la gente, a HBO para la plataforma de streaming, con todos estos capítulos de Friends, y yo creo que es llamada a una nueva generación, que no vio Friends en su momento. que no, que no vio, que no vio Friends, y que pues, este, sencillamente, nosotros vivimos como esa generación, nosotros crecimos en ese apartamento de Mónica. Totalmente. Y es absolutamente divertido, pues bueno, reencontrarse con esos amigos, que quién sabe qué estarán haciendo ahora, y esta reunión de la cual tú hablas, pues bueno, es la perfecta ocasión para ver, dónde están estos personajes. Sí, vamos a reunirnos para hablar de, de Friends, que me encantaría, este, como, descoser esta serie, ¿sabes? Que puede ser muy interesante, y además de eso, este encuentro, y lo que trae, detrás, de eso, ¿y por qué? Porque yo pienso de esta manera, yo no sé, hacer una, una nueva Friends, con nuevos talentos, yo creo que eso, ¿tú crees que funcionaría? Es que, es que no, el mundo cambió, el mundo ya no es, seis amigos blancos, heterosexuales, reunidos, tal cual, tal cual, reunidos en un apartamento, imposible de pagar en Nueva York, o sea, el apartamento de Mónica, con, imagínate tú, compartido con Rachel, que al principio era una mesonera, pues sencillamente no dan, los tiempos no dan, para que eso sea, y nosotros, como los amigos, no nos estamos viendo, en estos momentos, tendría que ser una serie, absolutamente distinta, es como, Sex and the City, también sería, estas dos series, fueron acusadas, porque hoy en día, el mundo no es así, el mundo, el mundo es distinto, el mundo es asiático, el mundo es moreno, el mundo es, yo soy gay, tú eres straight, el mundo es, son tantos temas, distintos, a los que se hablaba, en ese momento, que, ya no funcionaría, no, para nada, ya no sería Friends, porque además, entre ellos, este, se enamoraron, se casaron, si es como, bueno, si sería como, otra versión, otra, por lo tanto, no se puede repetir, hay que volverla a ver, y conectarse, con Toto, voy a hablar entonces, la semana que viene, sobre Friends, mi querido, gracias por estas, recomendaciones, del día de hoy, nos vamos una pausa, y gracias por este contacto, encantado, amigos, escuchamos musiquita, y regresamos, con más de lo mejor, de todo aquí en Onda, la superestación, y regresamos,